Somos la nueva semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza Somos la nueva semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz Os aprendí, os aprendí que canto a más flotarse Os aprendí que ser bondadosa es más importante que te canto Os aprendí que dos poden ser únicos Os aprendí que goares hermosas que se poden pasar de sentado Os aprendí que vais a morar a más luna a la gente Os aprendí que a paz existe cada condición esencial Verdad, justicia, amor y libertad Os aprendí que las pequeñas cosas de todos estos días son una vida espectacular Os aprendí que todos tenemos una intensa capacidad de amar y pocos lo sabemos Os aprendí que un sonriso es una forma muy barata de mejorar la presencia Os aprendí que los dos amigos y amigas preocupan sobre saber cómo es mochina Os aprendí que canto desprendido que teño recibo con el bocito Os aprendí que no hay camino para la paz Acá fue el camino Os aprendí que no basta con parar de paz Ponte, creer, nera y trabajar para conseguir Os aprendí que más que mil palabras inútiles Vale más que una sobra que a torre paz Os aprendí que cuando dos se queren, además son amigos Os aprendí que a todos los que te atopan merecen ser creativas con un sorriso Os aprendí que el xe domingo es un mal de poderoso Os aprendí que se que amara esa madura A felicidade amara no un propio grado Os aprendí que te queremos un mundo de paz E se lo sustituen E procedidamente a inteligencia A un servicio de honor Os aprendí que no hay problema para la paz Porque no hay personas que nos han conocido en la paz Os aprendí que se ayude a un compañero Él te ayudará aquí Os aprendí que no me estamos Que estamos en paz con nosotros mismos No podemos enviar a otra Que procuren a paz Os aprendí que no no haberá paz en la terra Mientras producen más opresión los povos As injusticias Y a los equilibrios económicos que ahí no existen Os aprendí que pagar de paz Es pagar de amor De tolerancia De un espacio Onde todo pueda ser posible En lo que podamos construir un mundo de Dios Os aprendí que hay que construir a paz Todos os días do ano Ese será o noso compromiso Construir a paz día a día E por iso proponemos comenzar a construir a oso mesmo Esforzárnosnos para que crezca a un uso de Dios E chegue a todo mundo Somos os mismos helenas Os mocos e mozas que incorporarán a sociedade do século XXI E soñamos que un planeta La armonía entre as gentes e paz entre todos Soñamos que chevará o día Que as fronteras marcarán xos antigos reinos Nos que se xestou o marinhoa De boa cultura Pero non serán xamais Os filtros con que uns homens esclones Do noso lado O que son uns lorxos Soñamos con que os recursos de terra Permitan a guardar a todo Que son propios en la niña Fese a las explotacións Que son fortes Sobre los más débiles Eres en la niña Que la cultura Ese sean los fundamentos De la vida De a transición de paz Soñamos con que chegue o chao día En que as noces valoracións No terán en conto Sexo Niña raza sobre terra Porque a máxima importancia Consistirá en ser persona humana Soñamos con que os corazones de todos Nos superen o rejeos As orbexas e as desconfianzas De mis patios De as nosas escolas Non se coñetran nunca máis Espeguexas e nas alianzas Soñamos con que os corazones Chexan o espacio Onde os adultos Cada día Recobran a borda de interior E nos Os pequeños Desenvolgamos Un salón Limpos E un cartón Soñamos con que El que se es necesario O rejeo O rejeo Para das como Tornadismo Relación Necrotráticos Nostraditivos Porque no O rejeo O rejeo Soñamos con que Chegará un hermoso día Norte de montaña Os bosques Os mares Os peixes O aire As plantas Os animais E homens Serán pureza E harmonía Natural Soñamos con este hermoso día O que queremos O que instinto De vir a Dios Que necesitamos Que vemos Depende E cada día Somos máis E máis Os que estamos Convergiendo Que chegue pronto Se día entre todos Ao levantar a vista De xamos un mundo nuevo Onde pongamos Solidariedade Y locales E paz A continuación E nos escoitar E a cantar E interpretar A partir Somos el mundo Somos el mundo Y lende Tal Vos Y lende P으면서 En Vos Or Est S Est Cristina 연� ¡Gracias! 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 Somos la luz que nunca ha volado, no pasa su amor. Ni luz que te asura, oye no te salta, no te salta. Somos el Dios, somos el amor. Somos el mundo, somos la luz que nunca ha volado, no pasa su amor. Ni luz que te asura, oye no te salta, no te salta. Somos el Dios, somos el Dios, somos la luz que nunca ha volado, no pasa su amor. Somos el Dios, somos el Dios, somos el Dios, somos la luz que nunca ha volado, no pasa su amor. Somos el Dios, somos el Dios, eres la luz que nunca ha volado, no pasa su amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!